Buenas tardes amigos desde la playa de la Salvé de Laredo, la playa más grande de Cantabria con más de 7 kilómetros de longitud. Os la voy a enseñar, mirad qué entorno más extraordinario tenemos ahora en vivo y en directo en esta extraordinaria playa en este Jueves Santo. Mirad qué playa, qué inmensidad, ¿veis? Todo esto es playa y estamos aquí en la parte final, en Laredo, pues, y es el pueblito que veis ahí, eso es Santoña. Y diréis, ¿y a qué ha bajado Marta hoy a la playa con todo lo que tiene que hacer? Pues Marta ha bajado a la playa con el veterinario y con Nicolás porque sí que tenemos mucho que hacer, pero dentro de nuestros quehaceres está la recuperación y la rehabilitación de nuestra lobina. Y hoy hemos bajado a la playa para hacerla esa rehabilitación. Mirad, algo completamente legal y autorizado. Aquí está el cartel, que es una playa apta para perros. Fuera de temporada siempre está permitido que estén los perros. Así que vamos, vamos allá, que ya está ahí Rubén preparándolo todo con nuestra lobina. Y vais a ver conmigo y en directo la rehabilitación de la pequeña. Saluda, veterinario. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Laredo. Vamos hoy... Habla más alto, que con el viento igual no se oye, ¿eh? Vamos a... Estos días la he querido en casa, la voy a hacer un pequeño contacto con el agua de la sala. Vamos a ver cómo pasa abajo. Vamos a intentar a ver si el agua de la sala de mar siempre ha sido buena. No solo para las heridas, ¿no? Incluso es un agua fresca, un agua fría. Y vamos a intentar a ver si este animal poco a poco recupera esa sensibilidad que sigue sin temer. Así que nada, vamos a mojarnos muchas cosas. ¡Hala! Pues al lío. Bueno, pues en vivo y en directo, ahí está la lobina. Con Rubén. ¿Veis? Y la vamos a hacer hoy, la rehabilitación. Hoy la mar está muy alta. Oye, aquí han escarbao, ¿eh? Mira, Nicolás, coge esas conchas. Que para algo no servirán. Pedazo de almejas, ¿eh? Bueno, en vivo y en directo, estrictis del veterinario que hace un frío que pela, pero este es valiente a tope, duro como una peña. Bueno, la está preparando las correas. A ver si conseguimos que la lobina pueda volver a correr con la lobina y con... Bueno, pues ya lo veis. Aquí, en vivo y en directo, rehabilitación. No, pues ya no... ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, viene conmigo ¿Qué pasa, lovinas? ¿Qué pasa, chiquitina? Hay que mojar un poco esas pantucas ¡Ay, qué frío está! ¿Ves, lovinas? ¿Lovinas? Ahí estamos Sí, señora Mira, mira Como ella sola ¿Eh? Ya lo veis Como ella sola Tira a caminar ¿Eh? Venga, otro poquitín Vamos A que vuelva a caminar Mira qué ganas tiene De vivir Qué ganas tiene De andar Sí, sí la gusta Sí le gusta el agua Que no se queja Vamos Vamos, campeona Hombre Hombre, campeona Sí, señora Una toalla ¿Sea vez? Lo – Invinas ¿Tú плохas? Mira Á T consort Ad tú ¿ Tik Toda la Toda la Toda la Mira cómo hace ella por andar Qué valiente es la lobina ¡Oh, oh! Y así lo que está consiguiendo Rubén es que mueva todas las extremidades y ejercite ¿Veis cómo mueve? Está moviendo las patas de adelante, las patas de atrás Que es lo que se pretende conseguir Vamos a sacarla ¡Hala! Aquí el veterinario y el ayudante Qué valiente, pero qué valiente la lobina Cómo movía todas las extremidades en el agua Coge la correa, que no se te olvide, la correa de rehabilitación Bueno, pues ya la tiene, ya ha hecho unos ejercicios con ella Pues porque este no es su hábitat natural Pero esto la viene muy bien Y no llora Que otras veces llora Y hoy no está llorando Se está portando pues como una valiente ¿Qué es? ¡Hala! Vamos a secarla ¡Hala! Nico, trae la toalla, porfa Pon la toalla ahí en el suelo Bueno, pues ya lo veis Ahora la está secando Nico Ahí está ¡Bueno! Mira, 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 mira ¡Hala! ¿Cómo se sacude? ¿Lobina? Ven, ven Ahí la veis Mira cómo viene Bueno Esto hace 15 días era completamente impensable Bueno Ya lo veis Hay que aguantarla un poco del rabo Para hacerla la rehabilitación Y ahí la veis Como Rubén y ella Y ella y Rubén Bueno, ha mejorado mucho, ¿eh? Mirad cómo se sacude La tiene igual que a una niña chica Bueno Pues nada Dile adiós Adiós Lobina Diles adiós Y diles Me voy a poner buena Y voy a volver a correr Y voy a volver otra vez A la nave Con Lucas Y con mi hermana Vamos a ver Un poco Vamos a A dejarla A darnos un chapuzón No creo que te vayas a bañar hoy Vas a acabar en el hospital Eso está frísimo Bueno, por favor Bueno, por favor Venga, métela Ponla la toalla debajo Para que vaya bien Bien Sequita Que no coja frío Ponla la toalla debajo En la caja Espera que ponga Nico la toalla ahí debajo Mira que transportino Homologado Por la Comunidad Económica Europea No se queja ni una gota Le gusta el paseo a tope ¿Eh? Está un poquitín rara Pues porque no es su hábitat natural Así Ala Mira, 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 mira Ahí va con una señora ¿Qué chiquitina? Que lo vinan Cosa guapa Ala A ver, valiente Venga En vivo y en directo Eso está frísimo Bueno, tenemos en los Estamos en Laredo Pero tenemos el hospital bien cerca No hay ningún problema Mira ¡Eh! Mira que cuerpo Que cuerpo serrano El veterinario Aquí Bueno Si se puede bañar El veterinario Se puede bañar La lovina Me cago en diez Que friura Ahí ha dejado Las botas de la cuadra Y el pantalón Y ahora dice Que se va a bañar Me cago en diez Que valiente el tío Va a ablandar Los mejillones ¡Uy! Que frío No, no Que sí se baña Que sí se baña Bueno, si es que hace aire No, no Que hace frío ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué tío más valiente En pleno mer de abril! No, no Ya sale Ya sale Que se le encoge ¡Ah! Tanta comida de dioses Está un poco cuadrado El veterinario Se nos ha puesto cuadrado A tope ¡Qué potencia! ¿Qué? Para quitar un poco La caspa Y los piojos ¿Y ya? Ya está No te bañas más Ah, yo pensé Que ibas a hacer Unos largos ¡Ah, no! Tú eres muy valiente ¡Hala! Los guantes veterinarios ¡Hala! Pues nada Con esto, amigos Ya lo habéis visto En vivo y en directo El veterinario Meténdose en el mar Cantábrico Esto sí que es Un hombrón del norte Y lo demás Un cuento, ¿eh? Y lo demás Un cuento Y aquí la lobina Que la hemos bajado Para hacer rehabilitación Que va más Contenta que el pipa Pa' casa Que ha caminado Una pila de ello Y el agua del sal La ha limpio la piel Y todo En los primeros días No orinaba Se la iba la orina Y la saca Así Ahora ya Pues toda la llave Y tiene pues que Solo la piel La piel Y el agua De maravilla Sanea todo Y ese frío Y ese contraste Y ese no para Mira Otro pequeño Pero ese no es Se parece a Betobe Sí, pero no es Pero Es de Betobe No pasa Sí Lo viene meto Y se lo había comido Se lo había merendado Y ahora el jefe de la playa Bueno, voy a ponerme el bufo Quítate el pantalón Sí, hay que tirar Hay que tirar Para que escandalizar A las seguidoras A ver Ten cuidado Que te ve la señora El culo Bueno Esto Esto no es Ni pa' contado Esto no es Ni pa' contado Nada que no tenga La naturaleza Bueno, pues ya lo habéis visto Y tanto que valiente Bueno, ya está Mira, el sur de hacer mono El mono va a hacer sur Sí Bueno, pues nada Con esto, amigos Nos despedimos Nos vamos Mirar qué catamarán hay ahí Qué pedazo barco Bueno, yo no sé lo que es eso Pero es un barco enorme Un yate Ahí lo veis Ahí está Santoña Ya veis Que tenemos montaña Pero A nada A nada A un minuto Tenemos esta extraordinaria playa La playa La Salvé de Laredo Que es una Que es una auténtica Maravilla Bueno, pues nada Despedidete Veterinario Ayudante de veterinario Para que despertara Le tengo con las pilas La ropa La habéis cogido Que me dice una seguidora Que no nos dejemos la ropa ¿La has cogido? Para lo que vale Se podría quedar Aquí el único programa Es que dejaríamos Una azada Una pá Y un rastrillo Que cuenta Que no lo llevaban Con la pila de trabajadores Que hay en este país Cuenta que no lo llevaban Ahora Dejas otra cosa Bueno, hombre Mira ahí al fondo Qué pila velas hay De alguna competición Sí Mirad A ver si os lo puedo Mirad ¿Veis qué pila barquitos Con velas? Hay una pila barquitos En el mar Así es nuestro mar cantábrico Fuerte, bravo, frío Y ahí le veis Qué pila barquitos tenemos ahí Bueno, pues nada Amigas, amigos Seguir disfrutando De este jueves santo Que esta humilde familia ganadera Después de haber hecho La labor Después de haber Hecho la rehabilitación A la lovina Se sube para arriba Para la Cantabria Profunda Que tenemos mucho que hacer Y ya sabéis que Los dos juntos Marcharnos Mucho rato Es imposible Y lo de hoy Es un auténtico Privilegio Y lujo Así que Un beso enorme Y hasta luego